que acaba de sacar la primera bestia ahí esta papá y como decían que no habian y les dije las 9 y media todo el tinto pescador como se siente en las pescas de la silapia ahí estamos con el mero mero de la pesca de hoy en dia y de mañana y de por siempre ¡Gracias!